Es uno de los grandes peligros que enfrentan ahora los jóvenes, el que alguien les adultera su bebida con químicos cuando están pasando un buen rato en una discoteca para luego abusar de ellos. Victoria Roca conoce chicas a las que esto les ha ocurrido. Han dicho que ha sido una de las peores experiencias que han tenido en su vida, y que cada vez que salen temen de que les pueda volver a pasar. Por eso cuando Victoria y sus amigas, Susana Capello y Carolina Baigorri, todas de origen hispano, tuvieron que desarrollar un plan de negocios para una clase de empoderamiento en su último año de secundaria, la idea de crear el Smart Straw o pitillo inteligente surgió como algo natural. Y es que como muy bien investigaron estas tres talentosas inventoras, las estadísticas son alarmantes. Cada año en este país, una de cada cuatro universitarias y una de cada seis mujeres en general es víctima de violación. Por eso este popote, pajilla, sorbeto, absorbente, pitillo, o como le llamen en su país, es muy especial. Cuando sea una realidad, será capaz de detectar si alguien ha colocado drogas en su bebida. Empezamos a buscar en internet y encontramos como un papelito que detecta dos drogas, que son ketamina y GHB. Decidimos implementar ese producto, por decirlo así, al pitillo. Utilizarlo será muy sencillo. Cuando colocas nuestro Smart Straw en tu bebida, tenga alcohol o no, y no ocurre nada, es que tu bebida es segura y la puedes tomar, pero si se pone azul quiere decir que está adulterada. Así de sencillo. Por ahora la idea es solo un prototipo, pero la respuesta ha sido impresionante, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Salió en Australia, nos ha escrito gente de Pakistán, de todas partes del mundo, o sea, Italia, increíble, increíble. Curiosamente a las jovencitas no les fue muy bien en clase con su proyecto, incluso sacaron C porque tuvieron que hacer muchos cambios a última hora. Luego lo presentaron en una competencia estatal y ganaron el primer premio. Hoy celebran el resultado y disfrutan de su momento de fama. Nosotros nunca pensamos que una cosa tan sencilla, que ni siquiera nos llegaba bien en clase, es algo tan pequeño, puede llegar a combatir, enfrentar a este monstruo que es tan grande, está en todas partes, le puede ocurrir a cualquier persona. En este momento se encuentra a la espera de la aprobación de la patente por el diseño y esperan poder comercializarla. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.